Un brócoli sabroso, miren señores de ahorita Un brócoli de esos, pero de los meros buenos A esta hora Una cena con un brócoli, algo saludable Después de una caminata O una de tu corrida que hayas dado en la tarde Pero en la bicicleta eléctrica No, hombre, vato, no dejes Te tiraste la tercera cuerda En la bicicleta eléctrica Hay muchos que se van a caminar en la bicicleta eléctrica Mejor me subo al perro de un solo Y lo ando, temeando Me dejo correr, maquero Imagínate Que dejo ir a correr y desconectas la bicicletona No Me dejo pimienta Porco, maquero Puro pimentona Sal del mar Pero esta sala trae del mar muerto Muerto ya que no trae nada Sabroso Un saludo para toda la banquita que le gusta comer sano Para el que le gusta sano y fuerte Para los que le gusta Y los que le gusta comer Otra clase de comida Saludos también Sí, los que están echándose ahorita una pizza De esas de bajo precio O una de Walmart también Saludos y más, saludos Todo es bueno Me gusta llenar la panza La idea es comer Como quiera todos nos vamos a ir al hoyo Saludos Ariel Domínguez Saludos, bienvenidos ¿Cómo estás? Aquí estamos En una preparación de un brócoli con carne En la área de Houston, Texas En la Tompara y la Guesnel Mira cómo los corto Los brócolis Cómo van cortados Oh sí Tienen que ir bien Un cortecillo Y la puntita La puntita también se pone Oh sí Yo cuando hago así Trae el tallo El tallo también También grandote Tiene que estar delgadito Para que se cosa sabrosa Y no esté durote Y eso a veces Ahí les hacemos una atenta invitación A esas 403 Personas conectadas Que se vayan a suscribir al canal Que dejen su like Si no lo han hecho Y que se pongan Y que se pongan con todo Y no pasa nada Ahí no sé Ni cómo está el ambiente Una camita de arroz Le va a tirar allí Esta comida es para el taquero mayor O taquero Sánchez El taquero Sánchez Es de la El taquero mayor de allá Se trae una La sobrina es la que le iba Buena así Sí Sí Gracias.